Música 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 La máxima que pega, el imán, el hudu Siga tu vida, mira esa vainita, mira Siga tu vida Señores, esto es el salto de jima en Bonao Ya ustedes saben, tienen que tirarse para acá Esto es paradisiaco, señores De verdad, verdad, una belleza natural Wow, esos muchachos son arrestados, mira cómo se tiran Ay, mi madre, es miedo a nada que tienen Miren qué belleza, señores Pero miren, miren, miren esto, miren Wow, pero miren, miren Aquí hay que venir, sea como sea Pero, oígame, a veces uno quiere irse a otro país Y que para conocer sitios sin conocer Todavía la parte linda del país Hay gente que habla de que es el salto del limón Pero el salto de jima está toda la vaina, señores Señores, miren, está toda la vaina Miren detenidamente Güey, para seguir viendo videos como este Suscríbete, danos like, comenta Ya tú sabes